¿Cómo se te da la necesidad de contactarte con otras generaciones? Vos siempre estás como a la búsqueda de nuevos artistas, colaborás con artistas que son jóvenes, como por ejemplo Violeta Castillo. ¿Cómo se te da esta necesidad de contactarte con otras generaciones? Bueno, mi necesidad es más que nada, porque soy fanático de la música y música argentina, ¿viste? Me gusta la música nacional, el rock nacional. Y creo que el rock nacional se mantiene vivo si escuchamos a los que son nuevos. O sea, si no estamos contando una historia y reescribiendo una historia, que es historia de esa vida. Y yo creo que los próceres valen por sí solos también, ¿no? Los que sabemos de música los mantenemos en la memoria y siempre vamos a volver a escuchar esos discos eternos. Pero está bueno informarse y está bueno ver face to face lo nuevo que pasa.